Renace la fuerza de este bien adentro del fondo de la tierra, invoca a mis ancestros. Renace la fuerza de este bien adentro del fondo de la tierra, invoca a mis ancestros. Irá crece, sube la espiral, la fuerza que en mis venas transforma todo el mar. Irá crece, sube la espiral, la fuerza que en mis venas transforma todo el mar. Urasana, 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 Urasana por ese bello y hermoso canto. Muy buenos días. Acabamos de escuchar a nuestra querida y amada Ximena del Río, con un maravilloso canto en honor a nuestros ancestros, a nuestros seres queridos, a las memorias también antiguas, que son parte de grandes historias en nosotros, en nuestra familia. Hoy quise invitar a mi hermosa y querida hermana para hablar acerca de un tema muy especial, muy importante, muy sanador, y creo que muchas personas estamos ya trabajando en ello, estamos sintiendo este gran momento para acariciar, abrazar, ordenar, armonizar nuestra historia familiar. Bueno, estuve investigando un poquito acerca de quién es el sanador familiar. El sanador familiar, con esto quiero abrir este espacio, además de este bello canto que Ximena nos ha compartido, el sanador familiar es aquella persona que toma conciencia y toma la responsabilidad de cortar con patrones de la familia, con patrones en nuestro árbol tecnológico que puedan estarse repitiendo, que puedan estar trayendo ciertos conflictos, ciertas confusiones, puedan estar trayendo una serie de situaciones de las cuales nosotros queremos ya como liderar, queremos enfrentar y queremos darle un nuevo giro. Bien, esto nos lleva a tomar la responsabilidad de indagar en la historia de nuestra familia, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros ancestros, qué es lo que pasaba, qué enfermedades habían, qué historias ocurrían, qué tipo de situaciones también ellos vivieron, y también darle ese sentido a liberar, cortar aquello que no nos pertenece ya por una ley natural. Tentarlo, cerrarlo, en amor, con muchísimo respeto. Dentro de nuestra historia familiar, de nuestro árbol, familiar, pues hay muchísima información de la cual nosotros podemos investigar, qué nos somos, como les decía, de dónde venimos, y podemos crear nexos, conectores, entre las historias del pasado, el presente y el futuro, las futuras generaciones. Este tiempo tan bonito en el cual estamos recordando, hablando de este tema, es porque se está acercando un momento especial para honrar, para rendir un homenaje a los seres de las estrellas, a quienes fueron nuestros abuelos, abuelas, fríos, tíos, padres, quienes estuvieron antes de nosotros. Recordarlos realizando actos rituales, actos de amor, actos de perdón, que traerán muchas emociones de nuestra familia. ¿Tú qué opinas de este maravilloso tema, Jimena? ¿Qué sientes de tu corazón? ¿Qué nos dice tu maravilloso verbo sobre este tema tan importante, del cual hemos encontrado gran sanación, gran importancia? Cuéntanos un poquito. Bueno, no, ante todo, gracias por la invitación, contenta de estar en el canal de Mujer Ancestral una vez más. Pues mira, yo creo que sobre todo en estos tiempos, ya de posmodernidad, es de vital importancia trabajar el tema de los orígenes, del origen, y de la raíz, o de las raíces. Porque la crisis de identidad que estamos viendo ahora en la humanidad tiene que ver con un no reconocimiento, una negación de los orígenes, de la tierra, de donde uno viene, que la tierra es nuestra ancestra, la tierra de la que venimos es esa gran madre, esa gran madre ancestral de la que venimos, que es este planeta, pero también el territorio específico en el que nacemos, y nuestras raíces, que son nuestros antepasados, ¿no? Siento que ahora hay una moda un poco extraña, desde mi punto de vista, de querer como abrazar cualquier cosa que uno vea en internet, sin ponernos a preguntar si de repente ya de nuestra misma familia nosotros ya heredamos una tradición. Porque, por ejemplo, en tu caso, en el caso de tu familia, en el caso de la mía, nosotras ya heredamos un chamanismo por el lado de nuestro linaje femenino, ¿no? Ya heredamos, solamente que a veces la familia no nos lo dice, nosotros nos enteramos de casualidad, como que no hay una continuidad, no se conversa, no se habla de las generaciones pasadas, porque hay resentimientos, porque hay penas, porque hay secretos, y siento que la cosa más importante de conmemorar a los ancestros y de esta fecha es poder hablar de ellos, recordarlos, conocer sus historias, saber qué practicaban, en qué creían, cómo vivían, qué costumbres tenían, porque eso de alguna manera marca un precedente y explica muchas cosas con las que nosotros ya venimos. Porque, claro que sí, hay cosas que se heredan genéticamente, se heredan por la sangre, tendencias, gustos, afinidades, se heredan genéticamente. No solamente me refiero a nivel físico, sino también a través de los sueños. Y esto de acá, yo quería, antes de cerrar mi primera intervención, explicar un poco, porque siempre la gente como que no entiende mucho qué significa que los ancestros nos heredan sueños. Siempre me preguntan eso. Lo que pasa, haciéndolo súper corto, es que nuestra mente, si lo vemos de una manera técnica y científica, es un conjunto de impresiones, ¿ya? Nuestra mente es un conjunto de impresiones. Impresiones, cosas que vemos, estímulos, traducciones que hace nuestro cerebro de cosas que percibimos a través de nuestros cinco sentidos. Y la razón por la cual las personas somos capaces de soñar cosas que tienen que ver con el mundo animal, con el mundo ancestral, con el mundo primitivo, con las tribus y con muchas cosas del pasado, es porque esas impresiones mentales se transmiten de generación en generación. Y hay muchas personas que pueden pensar que esto es algo anticientífico, pero en realidad siempre se ha conocido, siempre se ha tenido este saber ancestral de la herencia epigenética, que no es lo mismo que la herencia genética. La herencia epigenética es esta herencia de sueños, de visiones, de recuerdos, de memorias. Sí se hereda de generación en generación. Y de hecho, si lo que uno hereda físicamente, genéticamente, puede durar entre cuatro a siete, ocho, nueve, diez generaciones, la herencia epigenética es desde el inicio de la humanidad. Una persona que estudió mucho esto fue Carl Jung, por ejemplo. Pero es importante entenderlo porque muchos de los sueños que nosotros tenemos, de los deseos recurrentes, vienen del árbol familiar. Tanto los más lindos como los no tan lindos, como los que son súper turbios. Y por eso es muy importante trabajar también en limpiar nuestra mente, en limpiar nuestros sueños y en hacer mucho trabajo de psicomagia. No porque eso vaya a alterar la realidad de los hechos, sino porque alinea esos sucesos, esa línea de impresiones mentales que nos condicionan y limpia nuestro subconsciente de lo que ya no queremos, de lo que ya no nos corresponde. Y por eso, nuevamente, siempre es muy importante estas prácticas chamánicas, como los viajes con el tambor, para ir a ese nivel muy profundo y conectar con nuestras memorias más antiguas y conversar. Hacer el trabajo de psicomagia de conversar con nuestros ancestros, aunque suene muy loco, es necesario hacer ese trabajo de psicomagia. Imaginarlo, soñarlo, visualizarlo creativamente, actos de psicomagia. Todo eso que acabo de explicar es porque entiendo que hay muchas personas que son como muy ceñidas a lo técnico, a lo concreto, a la ciencia, y está bien. Yo también soy una persona así, y de hecho esto tiene una base. Entonces, eso, eso era lo que yo quería responder sobre la importancia, es que esto sí tiene una base, no es una cosa de locura, no trabajar con los ancestros no es solamente, no es un tema de superstición, es un tema de reconocer que nosotros heredamos generación tras generación atributos, características, dones y limitaciones físicas, y también psicológicas, psicoemocionales. Y para sanar todo eso, para alinearlo a la vida que nosotros queremos tener para ser quienes nosotros queremos ser, tenemos que hacer actos de psicomagia, tenemos que hacer muchas meditaciones, muchas visualizaciones, ir a nuestro subconsciente, trabajar en nuestros sueños, y así poder dialogar con nuestros ancestros y quedar en paz. Qué lindo. Sí, un acto psicomágico que podríamos realizar para conectar con el mundo invisible, que es el mundo de los espíritus, el mundo donde habitan esa magia o esa esencia de nuestra familia, porque ellos viven, es real, ellos están desde otro plano, desde otro espacio, muy sutil. Y claro, por supuesto, siempre los vamos a atesorar con el corazón, siempre los vamos a recordar con mucho cariño. Y un acto psicomágico para conectar con ellos desde este espacio tan sutil es, desde mi recomendación, es quizá preparar una comida que los recuerde, de repente a mi abuelo le gustaba mucho quizá una sopa específica, una crema, le gustaba mucho comer algún postre, entonces yo puedo preparar este alimento que a él le agradaba. Y lo puedo comer en honor a él, recordándolo a él, sintiéndolo a él. Y este acto psicomágico tiene que ver con esta magia que va a ocurrir desde el corazón. Desde conectarme con él, mira, yo te recuerdo así cuando tú comiences esto, o también otro acto es de que el mismo alimento lo podamos ofrecer a la tierra. Y es como que se lo estoy entregando directamente a él. Tómelo, tómalo, se lo entrego con mucho amor. Otro acto psicomágico también es colocar el alimento en un altar de ofrendas, encender una vela, colocar una fotografía, y velar justamente este espacio sagrado, ceremonial, especial, dedicado a él o a ella o a ellos. Estos actos maravillosos, también como de relatarle un poema, escribirle una carta, darle un dibujo, recordarlo como con algunas canciones, también son actos de amor, de sanción, de reconocimiento de quienes fueron ellos. Yo hoy te recuerdo, te recuerdo con este canto, te recuerdo con este alimento, te recuerdo con este poema, te recuerdo. Y a mí me ha pasado que en algunos momentos, cuando he trabajado con estos actos psicomágicos, por ejemplo, con los elementos, los cuatro elementos, siempre me pasaba que cuando trabajaba con el elemento del viento, por ejemplo, por ejemplo, la voz, el canto, el pensamiento, la cremidad, la memoria, también el recuerdo, se me venía un aroma, un perfume que mi abuela utilizaba. Y yo sabía que en ese instante, mi abuela estaba conmigo. Y así, otras personas también podían como escuchar un pajarito o ver un pajarito y recordar a la mamá o recordar a alguien especial. Entonces, cuando nosotros hacemos estos actos de amor, estos actos de reconocimiento, ellos se hacen presentes. De alguna manera, nos hacen saber, estoy conmigo. Puede ser, como lo que tú mencionas, mime de un sueño, puede ser algo que se presenta afuera, hay que estar atentos, o puede ser también una sensación que tenemos. Recordar a nuestros ancestros es un acto de amor, de salvación en nuestra familia, para nosotros, que somos un fuente, quienes estamos teniendo esta responsabilidad de hacer este movimiento, de tender justamente este espacio de comunicación entre el pasado y el presente, nosotros, y en su futuro para los próximos generos. Recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando, a quienes nos están huyendo, poder hacer algunos, crear algunos espacios de conmemoración, algunos espacios de homenaje hacia la línea mundial, hacia el árbol. Porque, ¿cómo va a repercutir en nosotros? De una manera, en la que nos podamos sentir seguros, sólidos, teniendo raíz, teniendo confianza de donde venimos, y también trayendo amor, luz, sanación a nuestra línea con Dios. Entonces, así como empecé, si conocían quienes eran los sanadores familiares, tú puedes ser uno de los sanadores, un gran sanador. Y siempre es este gran llamado, si te resuena esto que estamos hablando, es este tema que estamos tocando, y además, hacer este acto, pues te deseo todo lo mejor para que puedas ser un gran sanador familiares. Querida Jimena, te gustaría agregar algo más para poder escuchar unos minutitos con un último cantito de despedida. Sí, sí, Noé, de hecho, te escuchaba muy atentamente y justo se me vino a la mente recalcar este punto que es importante cuando uno es ese agente de transformación, de anclaje, de sanación, de reconocimiento, de, yo qué sé, de, sí, de un agente, una persona bisagra, vamos a decirlo, un eje importante dentro del árbol familiar, es importante entregarles ofrendas creativas. Es importante transformar esas memorias y toda esa investigación que hacemos, tanto con la mente como la investigación que hacemos con el corazón, con los sueños, con el inconsciente, con las propias emociones, con las memorias, transformarlo en algo creativo. Porque es a través de la creatividad, del ingenio, de las nuevas creaciones, de esa alquimia que somos capaces de generar con nuestra sensibilidad, que nosotros abrimos un nuevo camino para nuestro árbol genealógico. Y para eso, para poder crear algo potente para nuestros ancestros, es importante hacer una investigación previa. Y una pregunta muy común que me han hecho muchas veces es, ¿pero qué tengo que investigar? Eso me lo han preguntado muchas veces, ¿pero qué es lo que tengo que investigar? Yo les digo, en realidad toda información es útil. Hay cosas impresionantes que escapan a toda lógica o razonamiento rápido. Uno tiene que profundizar mucho para llegar a la raíz de por qué ocurren cosas tan extraordinarias como patrones o sucesos exactos que ocurren de generación en generación a la misma edad, en el mismo linaje. Y uno dice, ¿cómo es posible que este mismo suceso, por ejemplo, que a todas las mujeres de mi familia les sucede exactamente esto en su vida sentimental, exactamente a esta edad y de la misma manera prácticamente? Es algo aparentemente inexplicable, pero cuando uno hace su investigación y retrocede, dice, acá hay un patrón ancestral, acá hay una memoria, acá hay un comportamiento que se repite de mujer a mujer, de hombre a hombre, que está generando la misma situación cada generación, a toda la gente de este árbol. Entonces es importante investigar los grandes cambios, grandes sucesos de la vida de nuestros ancestros. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su muerte? Si alguna vez estuvo en la cárcel, cuántos hijos tuvo, si sufrió de alguna enfermedad, si tuvo algún desamor muy grande, si entregó su vida a un cierto trabajo, si era una persona muy sabia, o qué clase de cosas hizo, qué tipo de persona era, cómo lo veían sus semejantes, qué significaba para la familia, qué le gustaba comer, todo, toda la información que podamos recopilar es significativa, es importante, es material para crear y para conocernos a nosotros mismos, porque desde mi punto de vista, muchas de estas cosas, o sea, sí creo, a mí también me ha pasado lo de sentir el olor de alguien que ya no está, y creo que en algunos de esos casos es porque, como las abuelas decían, la tierra recuerda, entonces nuestro cuerpo, que es tierra, también recuerda, y las sensaciones, incluso las percepciones sensibles que nosotros tenemos de alguna persona, cuando recordamos o pensamos en esa persona, se activan, nuestro cuerpo recuerda, y eso quiere decir que esa persona ha dejado una huella en nosotros, ha dejado una impresión en nosotros, ha dejado una memoria afectiva en nosotros, literalmente vive en nosotros, y hay que evaluar, abrazar, examinar, qué rol está cumpliendo esa persona que está en nosotros, somos a niveles psicológico, emocional y físico, una multitud de personas en una sola persona, tenemos mucha, somos una multitud de gente adentro, que se va activando, cada vez que nos van presionando un botón, ahí se va activando, entonces, hacer, uno, nuestra investigación, y dos, una vez que tengamos nuestra investigación, crear algo, un dibujo, un poema, una canción, algo creativo, algo artístico, una danza, algo, algo que, que sea producto, resultado de esa investigación, y tercero, ofrendarlo a nuestro árbol, homenajear a nuestros ancestros, a través de nuestra creación, que es justamente lo que vamos a hacer, este sábado 29 de octubre, gracias a la gestión de Mujer Ancestral, a la gestión de Noelia, vamos a tener una maravillosa ceremonia, en la que tengo el honor de estar invitada, guiando los procesos artísticos, y de repente Noe les quiere contar, les quiere extender la invitación, al evento que va a estar muy lindo, y en el que vamos a poder transmutar, muchas cosas de nuestro árbol, a través de nuestra expresión, y de nuestra creatividad, y de los rituales, obviamente. Muchas gracias Jimena, sí, para mí la verdad es una alegría, volver a compartir nuevamente contigo, estos espacios de ceremonia, estos espacios culturales, estos espacios tan especiales, tan sanadores, tan vibrantes, tan hermosos, este sábado 29 de octubre, estaremos realizando en San Isidro, un homenaje a nuestros festas, a nuestros preferidos en las estrellas, porque los recordamos con amor, los recordamos con el corazón, y enviamos besos así al cielo, cantaremos para ellos, elevaremos al carter, para ellos, crearemos espacios artísticos, para estar con ellos, pasando la vida, definitivamente, estaremos trabajando, desde el corazón, desde nuestra esencia, y para ello, invitamos también, a nuestra bella mamá Cacao, la tendremos en nuestra ceremonia, justamente para expandir, para abrir el corazón, conectar desde el corazón, con los seres queridos, en una fecha especial. Mi querida Jimena, el tiempo se nos está, ya casi terminando, regalarnos así, una bella melodía, para irnos con el corazón, bien contentos, emocionados, y lanzar allí, con nuestros ancestros, los invito, a visitar, los espacios, de mujer ancestral, ya sea por Facebook, Instagram, en YouTube, y cualquier cosita, también me puedan inscribir, al internet. Eso sí, cariño, y se los dejo conmigo. Listo amigos, antes de dedicarle, esta hermosa canción, a pedido de Noelia, invitarlos a suscribirse, al canal de YouTube, de mujer ancestral holística, que tiene un contenido, maravilloso, justamente la entrevista, anterior a esta, tiene que ver con mamá Cacao, vayan a verla, vamos a estar levantando, cantos al cacao, el sábado 29, y pueden buscar, a mujer ancestral, en Facebook, en Instagram, y dejarnos un comentario, aquí en este video, también a ti, y también a ti. Sí, a mí también me encuentran, en YouTube. Sí, amigos, pueden encontrar toda mi música, mi contenido acá en YouTube, en SoundCloud, en Spotify, en Pinterest, y pueden encontrar mi canal de Telegram, también. Ahí con mucho cariño, les dedico siempre cantos, y este de acá se llama, Pájaro enamorado, que es un canto de Julián Jaramillo, que es un chamán del pueblo Chachi, de Ecuador, que se inspiró en las ayidadas de su tribu, de su pueblo, que son invocaciones al gran espíritu, y creó este canto para los ancestros. Con esto nos despedimos. Desde lejos, desde lejos oigo, el canto enamorado de un pájaro, desde lejos, desde lejos oigo, el canto enamorado de un pájaro, que ese pájaro es mi abuelo, es mi abuelo que canta, que canta enamorado, que ese pájaro es mi abuelo, es mi abuelo que canta, que canta enamorado. Canta, 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 Ay, da, ay, da, ay, de Ay, da, ay, de Desde lejos, desde lejos soy yo El canto enamorado de una pájara Y esa pájara es mi abuela Es mi abuela que canta, que canta enamorada Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Un abrazo Muchas gracias a todos Nos vemos muy pronto Seguiremos compartiendo Más información Besos, abrazos Lluvia de bendiciones